¿Por qué asistir a la Megamarcha por la familia? Hemos visto que hay un frente en contra de la familia y queremos defenderla. Están en contra de la familia y quieren imponernos la educación para nuestros hijos. Por eso queremos salir a manifestarnos, queremos salir a esta Megamarcha, para hacer oír nuestra voz, que todo México se entere, estamos a favor de la familia en este modelo que Dios ha diseñado. Los esperamos a todos este 3 de septiembre. Anímense familias de Ciudad Juárez.